Un fortísimo aplauso a uno de los momentos de la noche Second Son muy grandes estos señores Las noches de insomnio Las tardes de hastío No estoy para bromas Y no tengo prisa Estoy tan vacío Solo necesito Aire para respirar Recuerdo aquel día Recuerdo aquel sitio Las cosas que dije Todo No sé si eran ciertas Lo cierto es que el frío Nos hizo apretarnos Tanto 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 Yo era más débil, porque no creías todo, yo era más débil, y no lo entendía, y puse a distancia el temor, y yo... ¡Oh oh 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 oh! Entre tú y yo 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 ¡No me llenó! 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 Solo ellos podrían hacer lo que se ha hecho esta noche. ¡Iñones Mutantes! ¡Sí, señor! ¡Second!